De acuerdo con una encuesta realizada por teléfono en agosto de 2020, a los mexicanos señalaron que sí se debería de continuar con la persecución de funcionarios que hayan cometido algún tipo de delito. El 91.7% de los encuestados respondió que sí debería de juzgarse a funcionarios que hayan cometido algún delito, el 5.4% señaló que no se debería de continuar y el 2.9% no respondió. También se preguntó si la gestión de Andrés Manuel López Obrador debería de llevar a juicio a funcionarios de gobiernos anteriores o del actual que cometan delitos. El 95.6% señaló que sí debería de llevarse a juicio, el 2.4% indicó que no y el 2% no contestó. En la pregunta sobre el juicio a expresidentes, el 89.4% señaló que sí se debería de enjuiciar a Peña Nieto, el 7.6% contestó que no y el 3.2% no contestó. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, el 88.5% señaló que sí se debe de enjuiciar, el 8.3% dijo que no y el 3.2% no contestó. Con Felipe Calderón, el 82.1% señaló que sí se debe de enjuiciar, el 14.4% que no y el 3.5% no contestó. Para Vicente Fox los encuestados respondieron que sí, el 78% sí se debe de enjuiciar, el 17.7% señaló que no y el 4.3% no contestó. Finalmente para Ernesto Cedillo Ponce de León, el 74.3% de la gente respondió que sí se debe de enjuiciar, el 20.4% que no y el 5.3% no contestó. Bueno, youtubers, en términos muy generales, el 95% de las personas que se han encuestado ha señalado que sí están de acuerdo en enjuiciar a presidentes y a expresidentes de México. Obviamente hay unos que necesitan el juicio sí o sí, como Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede y si esta iniciativa pasa por la Cámara de Diputados.